Subieron a posar a un niño de 8 años. Yo, esto es opinión personal, es meramente opinión. Yo sí estoy muy en contra de que las federaciones le tiran al culturismo y todo eso infantil. Yo sí estoy bien en contra de eso. Porque a los pobres morritos, a las niñas, les estás creando ya problemas fuertes. Los estás ya juzgando físicamente. Un niño no puede asimilar lo que un adulto. Un adulto ya sabe perfectamente que habrá una competencia que le van a decir, ¿sabes qué? Tú tienes un mal físico. Él está preparado para eso. Para empezar, ¿cómo le explicas eso a un niño? Mira, te vas a parar junto con otros niños y va a haber unos jueces que te van a decir que él es mejor que tú. ¿Pero por qué es mejor que yo? Porque se ve mejor que tú. Un niño, para empezar, ¿tú cómo juzgas un niño culturista? Un niño no tiene desarrollo muscular. Fuera de algunas cosas, situaciones raras que salen. Ya ven, hace años que salió el niño Hércules. Un güey güerito, un niño güerito que, bueno, resultó que el papá le estaba metiendo de todos los esteroides que podía. Fuera de esas situaciones raras, un niño no tiene desarrollo muscular real. ¿Tú cómo juzgas una competencia de niños? Si de verdad es algo enfermo. Les estás desarrollando ya trastornos alimenticios de que a un niño de ocho años, ay, tienes que cuidar qué estás comiendo para que la tarima. A mí se me hace algo muy enfermo. De verdad, a mí se me hace algo bien enfermo. Porque analízalo. Los traumas que le puedes generar a estos niños. A las niñas, ya desde ocho o diez años, les están diciendo, ah, es que ella se ve mejor que tú, es que ella se ve más guapa que tú, bueno, más bonita por el maquillaje. O sea, esa es que hasta raro suena, cabrón. ¿Cómo vas a decir que una pinche niña de diez años, ay, tú te ves bien? Es una niña de diez años, güevón. Ya hasta ahí estamos mal. Es así como lo, en menos medida, pero es algo así como las mamás que llevan a concursos de belleza, las niñas que llevan que vean un show de Netflix y eso, pura pinche gente enferma. ¿Tú cómo vas a juzgar a un niño, a una niña, una niña en esos, es enfermo eso? Ojo, es mi opinión, es mi opinión. Pero es que no, cabrón. El culturismo no debe de ser para niños. Ya, de quince en adelante, ok, chingón, sí. Pero no para niños, o sea, simplemente lo de la dieta, de verdad le estás generando un trastorno alimenticio al pobre muchachito. O sea, ya desde ahí, el niño se le va a antojar comer cereal, comer unos chetos. Pues es un niño, güevón. Ok, al niño le inculcas comer de manera nutricional, tratar de evitar comida chatarra, pero es un niño. Tú explícale a un niño, ay, no, no puedes comer eso porque te tienes que ver de tal forma en tarima. ¿Tú crees que un pinche niño se va a ver rayado y seco? O sea, no quiero poner imágenes porque de verdad es bien pinche cringe, se me hace muy enfermo ver imágenes de niños culturistas, porque sí hay, checa en Google. Pato, ni siquiera tienen desarrollo muscular, no tienen nada y los pones a posar. ¿Posar qué? Y todavía les aplaudes. No, eso es enfermo. Espérate a que tengan 15 años. Y ahí sí, cabrón. O sea, ahí sí, pinchar a los 15 ya estaba bien mamado, cabrón, estaba más mamado que todos los putos brazotes que tenían los 15. Pero de 8 años y aplaudir eso, a mí sí me hace bien enfermo. Pero no sé, es meramente mi opinión.